Con inmensa alegría quiero ofrecer un saludo de felicitación a todos los periodistas hoy en su día. Este día tan especial en el que los recordamos y valoramos esa labor tan agraciada que realizan en el día a día buscando siempre la verdad y comunicando la verdad. Saber que esta dinámica laboral de un periodista enriquece la estructura social en cuanto nos permite a nosotros conocer de primera mano un acontecimiento para generar reflexión, meditación, discernimiento. Como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, lo digo también hoy a todos y cada uno de ustedes, vayan y anuncien. Anuncien la buena nueva, la noticia, esa que con tanto esmero han buscado y descubren en cada noticia una verdad para compartir con todos los ciudadanos. Desde nuestra querida Universidad Pontificia Bolivariana, mil felicitaciones a todos.